Según cifras del Banco de México, nuestro país se coloca en el octavo lugar de robo de identidad en el mundo. Los delincuentes utilizan documentos oficiales extraviados o robados para acceder a créditos o dinero. Para evitar que este fenómeno siga, se creó el llamado Servicio Nacional de Identificación Personal, que va a generar una base de datos con la información biométrica de todos los mexicanos, a más tardar a finales del 2023. ¿Qué son los datos biométricos? Se trata de un rasgo de propiedad física o fisiológica, que puede ser la huella, puede ser el marco ocular, el comportamiento o elementos de personalidad. Va a ser como una firma o una escritura que corresponde a una persona que no puede alterar, además de que pueda ser medido y verificado. La información biométrica no puede cambiarse y da acceso a la identidad exclusiva de una persona. Por ello garantiza mejor seguridad. La idea es que este registro biométrico permita que con nuestros ojos, nuestra voz, nuestro rostro y nuestra huella digital podamos identificarnos, saber que somos nosotros y no un impostor o un ladrón de identidad. Así, con ayuda de la tecnología podremos acceder a nuestras cuentas bancarias, a solicitar créditos y además identificarnos de manera correcta. La recopilación de los datos biométricos se genera tanto en la credencial del INE como en instituciones bancarias. Dar de alta nuestros datos biométricos en el banco podría ser uno de los mecanismos más sencillos, gratuitos y seguros para brindar la transaccionalidad y asegurar que cada movimiento sea realizado exclusivamente por el dueño de la cuenta o por el titular de la cuenta. Aunque la ley nos ampara contra cargos no reconocidos, siempre es mejor que cada tarjetaviente tome precauciones. A partir de marzo, todas las personas que acudan a alguna institución bancaria a solicitar algún crédito deberán de hacer un registro biométrico de la huella, que serán cotejados con las huellas de la base de datos del INE. Gerardo Sedano, Azteca Noticias.